Tu amor para mi es como un huracán Tu amor para mi es como un huracán Pero cada día te amo más Quiero que tú sepas que mi vida es siempre solo en torno a ti Y que nadie más en este mundo te va a querer como yo, mujer No sé por qué de tu actitud, negra, mira por qué se cambió Por más bonito que lo pongas, tu temperamento es un huracán Tu amor para mi es como un huracán Tu amor para mi es como un huracán Pero cada día te amo más Si estás de buen humor, nene pa' aquí, nene pa' allá Besos pa' aquí, besos pa' allá Y cuando menos lo esperas, te conviertes en fiera No sé por qué de tu actitud, negra, mira por qué se cambió Por más bonito que lo pongas, tu temperamento es un huracán ¡Can, can, can! ¡Uy, yeah! La que negaste y tan preciosa la veo y me pongo a temblar Como un huracán La verdad que me da miedo y no, no puedo negar Como un huracán Besito me quieres dar Como un huracán Pero cuando estás molesta, no te puedo ni tocar Como un huracán Porque tu actitud, dímelo tú, ¿qué te hice yo? Como un huracán Te llevas a tu paso, mi tranquilidad, mujer huracán Como un huracán Si te logro controlar, brisita solo serás Como un huracán Yo quiero estar bien cerca cuando me quieras atacar ¡Oh! ¡Oh! AMB promotion ¡Oh! No sé que tú tienes, pero no puede existir La debilidad que tengo te lo debo todo a ti Decídete pronto nena, te lo sufriré por mí Ese apasion que tú tienes es lo que quiero para mí No puedo vivir Yo, 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 no sé por qué de tu actitud Tu temperamento debes controlar Eres huracán, destruyendo tu paso Todo lo que encuentras lo haces pedazo Cambia tu actitud, baby Yeah, yeah I said, cambia tu actitud Como tormenta de amor, huracán pasional Como huracán, paseo como la que tienes, lo que te quiero entregar Como huracán, ella es la reina del mar Como huracán, se nota en su caminar Como huracán, como lluvia pasajera Como huracán, no existe otra igual, tan bella Como huracán, pero te digo mamita, yo te voy a controlar Como huracán, quiero hacerte el amor, mujer huracán Como huracán, amor huracán Como huracán, como huracán, pero te digo mamita, yo te voy a controlar